Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos el jardín de Mary. Hoy nos hemos ido de paseo y nos hemos encontrado con Mary, quien tiene un hermoso jardín de plantas. Te voy a presentar a cada una de ellas por medio de estas tomas que hice en su jardín. Espero que te gusten. No olvides dejarme en tus comentarios a ver qué te pareció esta decoración. Dime qué te pareció este rinconcito. Me encantaron esas piedras ahí en el piso, con esas otras piedritas alrededor. El contraste de los colores tanto de las plantas como de las piedras. Mira también este contraste de estas orquídeas con las piedras blancas y las lenguas de suegras que están detrás. O espada zanjure, como algunos también le llaman. Además de lo que te hemos mostrado, también hay otros tipos de plantas diferentes. Y te voy a dejar las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira qué hermoso quedó este palette. Pintado de rosado. Y con cada una de las macetitas de colores. El contraste también es hermoso. Ahora te voy a presentar a cada una de las macetitas para que veas las plantas que ella tiene. Tanto de cactus como suculentas, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora te presento a sus orquídeas. Y hasta aquí las tomas del jardín de Mary. Si te gustó este video, por favor regálanos un like. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.